No nos dejan trabajar, miren, yo sé que usted va a ganar, yo lo sé. Yo soy de China, de Santiago Chula, no me lo hice con papeles fáciles. Con uno me vio crecer a mi familia, a mí, pero la tristeza de todos ustedes me dijo, no se le falta a los chulotecas, que están atrevidos. Por ejemplo, que les pido de corazón, que a los chulotecas que somos de corazón nacidos acá, creados acá, mentira, ahora dejarlos acá. No nos dejan trabajar, nos han corrido, nos han hecho la vida. ¿Por qué si somos acá? Yo nací en el cerezo, yo soy originario, yo sé que usted va a ganar, va a ganar morena, porque yo estoy en Juárez Cebolilla, estoy con ustedes, pero yo estoy de acá, acá no traigo la sangre, en la hermana. No, más o menos, vamos, se le pido. Damos el apoyo a los chulotecas, no se dolen, porque los chulotecas somos de acá, y la nueva preferencia, Paula, yo la apoya, no están después a los chulotecas, no se vale. ¿Por qué les dan también otros? Yo no nací acá, yo sé que usted se va a ganar, todos van a ganar, yo no sé, porque yo nací acá, y nosotros nos corrieron a caminero, no hacemos nada, estamos trabajando, que nos lleguen a trabajar, nos corren de acá. ¿Por qué nos corren si somos acá? Mis abuelos, mis padres, toda mi familia somos de acá, ¿por qué nos hacen esto? No se van, que nos den el apoyo a los chulotecas, que nos ayuden, que nos den, que nos den a la mano, no se van. Yo nací acá, mi gerente, sí, yo nací acá, yo sé, yo sé que va a ganar, yo sé que va a ganar.